Hoy por fin vamos a hablar acerca de las dos últimas funciones que quedaban por comparar fe y t, pensamiento extrovertido y sentimiento extrovertido. Fe es la función dominante de los tipos ENFJ y SFJ y auxiliar de los tipos INFJ e ISFJ. Mientras que t es la función dominante de los ESTJ y los ENTJ y la función auxiliar de los INTJ y los ISTJ. Hay mucha gente que todavía no sabe distinguirlas del todo porque hay fes que pueden parecer t y t que pueden parecer fes. Así que hoy vengo a resolveros las dudas y a ayudaros a distinguir entre esas dos funciones. Y es que fe y t son ambas funciones evaluadoras o juzgadoras extrovertidas. Lo que significa que Carl Jung las catalogó como racionales, es decir, que atienden a razones, que se mueven con razonamiento. Estas son funciones cognitivas que se encargan de juzgar y tomar decisiones. ¿Qué pasa? Que fe, al igual que fi realmente por ser una función filler, se encarga de tomar esas decisiones tomando en cuenta información relacionada con valores, integridad y moral. Y están orientadas hacia el aspecto humano de la vida. Mientras que t, al igual que ti, al ser función thinking, juzga y toma decisiones basándose en datos y hechos que le ayudan a comprender un problema, solucionarlo. Y básicamente está orientada a comprender el mundo sistemáticamente. ¿Qué tienen en común fe y t? Que tienen orientación y respeto hacia medidas objetivas externas de alcanzar ciertos resultados. Ambos tienen una fuerte necesidad de cambiar, influir, manejar o controlar el entorno hasta cierto punto para mejorar aspectos indeseables o ineficaces que hay en él. Al mismo tiempo se les ve como funciones orientadas a conseguir beneficios, recompensas o feedback externo continuamente. Es decir, ambas están orientadas a influenciar, organizar, controlar el entorno externo, no como las funciones perceptivas que se encargan de detectar estímulos y procesar esa información. E inconscientemente tanto fe como te quieren desempeñar el papel de que saben lo que hacen, de que saben mantener las cosas bajo control. Por ello tienen rasgos parecidos como ser organizados, proactivos, asertivos, un poco controladores, responsables y a veces incluso serios y demandantes. Pero su forma de influir al mundo es totalmente opuesta. Te lo hace a través de imponer sus métodos de eficiencia y orden, se fijan los sistemas, quieren mejorar sus sistemas. Y fe lo hace a través de transitar las dinámicas sociales, reforzando valores compartidos. Vamos a las descripciones. Fe es una función evaluadora que mide los sentimientos, la armonía, las emociones en el entorno, en el grupo. Y utiliza dicha armonía para calificar o identificar algo como más deseable o menos indeseable, más correcto o menos correcto. Busca la conexión emocional, sentirse parte de algo más grande, de un bien común. La gente que es fe, sobre todo dominante pero también auxiliar, esto va para toda la descripción, tienden a sentirse responsables de mantener la armonía y el consenso en el grupo, cuando realmente no lo son. Y de hecho tienden a sentirse también culpables cuando hay emociones encontradas, tensiones, falta de armonía, disrupción, etc. Incluso cuando ellos no tienen la culpa. Pero porque se sienten responsables de esa carga emocional muchas veces. Por lo tanto van a tender a intentar rebajar la tensión, consensuar, mediar, alcanzar un consenso, etc. ¿Qué pasa? No siempre les va a salir bien. No todos tienen la misma clase de madurez y de habilidades interpersonales. Sobre todo a los auxiliar, fe auxiliar les puede costar un poquito más y a veces se quedan un poco sintiéndose mal, sintiéndose culpables, sintiéndose responsables, pero sin saber qué hacer para mediar o qué hacer para salir de ahí. ¿Vale? Los fe dominante tienden a tener un poquito más de mano con eso, pero ni siquiera todos. Lo importante es el sentimiento que impera en ellos. Además, los fe no se recrean en exceso en sus propias emociones porque para ellos priman o, digamos, tienen el foco puesto, la orientación más bien puesta en las emociones y los valores extrínsecos a ellos. Algunos pueden sentirlas un poquito más, como por ejemplo si nos encontramos con algún usuario de fe que es en el tipo 4, pero en general su foco emocional está puesto fuera. Eso hace que a menudo se sientan más bien desconectados de sus propias emociones o simplemente se dediquen a adaptarlas al entorno. Muchas veces no sabiendo distinguir bien qué es suyo y qué es propio y qué es de fuera. Por ello también se encargan o quieren encargarse o sienten que tienen la necesidad de encargarse de monitorizar un poco las emociones del entorno, los cambios de la atmósfera social, adaptarse a los requerimientos sociales o del contexto puntual. Y lo hacen de forma natural y no forzada porque, por ejemplo, alguien que sea fi lo va a poder hacer o poder adaptarse, pero tú vas a ver que está siendo forzado de ello. O sea, se le va a notar casi siempre porque tienden a ser expresivos. Y si no se los nota, luego van a ir a quejarse con alguien por haberlo hecho. Vamos con T. T es una función que confía en que el mundo externo se mueve respecto a sistemas predecibles y confiables, uniformes, con relaciones lógicas de causa-efecto y, sobre todo, con resultados evidentes. Es decir, el mundo se mueve por A, B igual a C y eso se puede ver y se puede comprobar. Por ello aprende navegando en sistemas externos. Y, sobre todo, se encarga de tomar decisiones prácticas y efectivas basándose en datos empíricos y tangibles. Es decir, lo que puede verse, lo que puede probarse, lo que se ha demostrado que está. O sea, identifica problemas con naturalidad, tiende a llegar rápidamente a conclusiones porque tiende más a simplificar problemas que a complejizarlos, al contrario que T. Y, básicamente, impone orden y eficiencia para alcanzar resultados lo más óptimo posible de la forma más simplificada, más rápida y más directa posible. Por ello, es una función que se orienta, naturalmente, a chequear datos, a analizar pros y contras, calcular y puntuar cosas para valorarlas de forma más objetiva, comprobar hechos, comprobar datos, categorizar, es decir, meter en categorías, etc. Es decir, todo lo que sea implementar métodos externos de organización de forma que eso les ayude a alcanzar ese resultado o esa conclusión óptima, objetiva. Asimismo, T suele poseer un sentido de la urgencia a la hora de tener que solucionar problemas después de detectarlos. Por ello, tiende a simplificar esos problemas, como ya os he dicho. Porque es como... esto hay que resolverlo ya. Ahora vamos a ver un poquito cómo son, en términos maduros e inmaduros, los C y T dominantes, sobre todo, aunque también hasta cierto punto los auxiliar. Los C saludables y maduros son amables, reconfortantes, serviciales, afectuosos, tienen voluntad de apoyar y unir a las personas, abordan los conflictos interpersonales a través del diálogo y el consenso, porque se sienten responsables de hacerlo, ¿vale? Importante este sentimiento. Y es que prefieren que todo su entorno esté un poco en armonía y que todos salgan ganando. En cambio, los T saludables y maduros son competentes, asertivos, tenaces, con buena capacidad de liderazgo, grandes planificadores, grandes estructurando, suelen tomar mucha responsabilidad de sus actos y manejan las situaciones de crisis con la mente fría y entereza, sin dejarse llevar por la parálisis por análisis. Hablemos de cómo son en estado inmaduro. Los fe inmaduros empiezan a involucrarse demasiado emocionalmente, no saben trazar límites, tienden a complacer en exceso, pero también a veces caen un poco en la manipulación y jugar hábilmente el papel de víctima. Otros, en cambio, lo que hacen es sentir culpa y vergüenza excesivas por la atmósfera social, dramatizan demasiado, pueden sentir muchos celos y tienen un miedo atroz a quedarse solos. En cambio, los T saludables maduros básicamente solo ven resultados, entonces muchas veces pueden ignorar la importancia del proceso, ignorar las implicaciones morales de cómo llegar a esos resultados, moviéndose un poco por la idea del fin justifica los medios, se pueden pasar de seguros de sí mismos creyéndose todopoderosos, tratando con dominancia y agresividad a quien se interpone en su camino o no está de acuerdo con ellos, pueden ser muy juzgones, impacientes, orgullosos, y pueden tratar a los demás como meros objetos que sirven a sus intereses. Pero no en forma de manipulación emocional, como podrían hacer los F, sino dominando, coartando y exigiendo, avasallando. Ahora vamos a hablar de otra parte importante que es el eje en el que trabajan estas dos funciones. F trabaja con ti, que es su opuesta, y T trabaja con fi, que es su opuesta también. Vamos al eje de fe y ti. ¿Cómo sabéis ti? Es una función, si no lo sabéis, os lo dejo por aquí en el vídeo para comparar ti versus fi, es una función que tiende a querer entender, comprender en profundidad antes de llegar a una conclusión, etc. Es decir, es muy minuciosa, se toma su tiempo, no le interesa tanto los resultados como el camino. Cuando esto lo juntas con fe, hace que también la gente que tiene fe alto tenga naturalmente una curiosidad y un interés por ayudar a cómo funcionan las personas. O sea, esa curiosidad, esa necesidad de profundizar de ti está ahí, pero se orienta socialmente, se orienta hacia las personas. Y tienen dificultad justificando decisiones sin tener en cuenta antes todos los datos que puedan haber recogido acerca de esa persona. Por lo tanto, no suelen tomar, hacer juicio muy rápido acerca de otras personas, a no ser que sean insanos. Y es que si faltan datos, o estos son inconsistentes, no quieren precipitarse en juzgar. A medida que los fe hablen con la gente, tienden a recopilar esos datos, a comprenderlos mejor, a reunir información que los ayuda a tomar más, hacerse un juicio de valor acerca de esa persona, o de esa situación social, o de ese movimiento social, lo que sea. Con el tiempo aprenden qué significan esos datos que emiten otras personas, qué es eso que influye en ellas. Y eso los hace buenos para leer la atmósfera social, la atmósfera emocional, y saber un poco cómo la gente reaccionará, se sentirá, se enfrentará a situaciones diversas. En cuanto a T, que trabaja con FIFI, y es esa función en la que, bueno, mis valores morales, más individualistas, lo que yo pienso, lo que yo siento que es correcto y no, es lo que me lleva a tomar ciertas decisiones. T es todo lo contrario, porque se basa en métodos y aplicaciones totalmente tangibles y objetivas, pero funcionan juntos. ¿Cómo? Ambos asumen rápidamente ciertas cosas y tienen una idea muy clara de lo que es correcto y de lo que no, de lo que está bien y de lo que no. Uno basándose en valores y otro basándose en sistemas. Tienen en común, y contrastan con FETI, en que son muy rápidos tomando esas conclusiones, muy rápidos llegando a sus juicios. Y básicamente, esto se da porque FIFI produce un conjunto de valores bien definido, generalmente, que se traduce fácilmente en ya tener por sí mismo reglas que le ayudan a tomar esas decisiones. Algo que te valora enormemente. Entonces, T busca ser simple y directo. FIFI tiene las cosas claras. De modo que cuando están juntos, una persona es más capaz y más rápida de llegar a ciertas conclusiones y tomar ciertas decisiones basándose en la solución más efectiva de acuerdo a su sistema de valores. Los T dominante no siempre dejan que la brújula moral tome el mando. De hecho, no suelen dejar que la brújula moral tome el mando. Pero eso no significa que FIFI no esté ahí. FIFI significa que tienden a evitarla para intentar ser más objetivos en la toma de decisiones, pero en el fondo siempre va a estar ahí que hace que a veces los T tengan dificultades para justificar decisiones que ignoran sus valores personales o simplemente pueden tener un poco de confusión a la hora de intentar encauzar sus buenas intenciones porque a veces no son directamente compatibles con la forma de sistematizar esas decisiones. Hablemos de cómo juzgan y evalúan el mundo y cómo toman decisiones estas dos funciones. FIFI prioriza las fuentes objetivas de emociones, sentimientos y valores. Es decir, se centran los valores compartidos, el bien mayor, la armonía social, lo que es mejor para todos y tienden a creer que la armonía general o el bienestar social tiene que tomarse más en cuenta que los deseos y necesidades individuales. Por ello, trabajan activamente para intentar influir en los valores sociales, los valores del grupo y que la ética sea compartida y consensuada. Atención que no se trata de influir en la gente para que piensen igual que yo. No, no se trata de eso. Se trata de llegar a un consenso y a que haya una armonía y a que todos nos comprendamos y nos entendamos entre nosotros. Que todos estemos en un mismo sentir y nos comprendamos. La diferencia entre FE y FIFI. FIFI puede decir yo pienso así y tú piensas así. No me afecta. Vivo y dejo vivir, ¿vale? FE y FIFI marcan una separación entre tu burbuja y mi burbuja. FE lo que intenta activamente es que esas dos burbujas hayan un punto en común, ¿vale? Que esas dos burbujas de alguna forma se comprendan la una a la otra y no es tú piensas así y yo así. Pienso lo que quieras. Paso, ¿no? De hecho, por eso muchas veces hay mucha discusión entre FE y FIFI porque FIFI es como esta barrera ahí entre tú y yo y FE es como no, puede no haber barrera si quieres. Entonces, no se trata tanto de que FE quiera discutir y FE quiera que nadie discuta, ¿no? Se trata de hallar ese consenso de que no sea tan crudamente tú piensas así y yo así. Cosa que a un FE eso no le quita el sueño. Y es que FE lo que tiende a hacer para a la hora de evaluar el mundo es priorizar las emociones positivas. No tiene tanto interés en esas emociones negativas porque para la FE las emociones positivas son útiles y constructivas. Las negativas les hacen pasar un mal rato y pueden ser más disruptivas. FE tiende a utilizar los sentimientos como vara de medir para saber si algo es más o menos aceptable o más o menos correcto. Es decir, en función de cómo está haciendo sentir a la gente. Y cuando se notan en sí mismos esas emociones negativas se sienten desmoralizados, desconectados de sí, no saben por qué, se sienten culpables y tienden a veces a intentar intercambiar esas emociones con otros para que les den validación, para que los hagan sentir mejor y para ellos el feedback externo es útil porque los ayuda a definirse y aclararse respecto a cómo se sienten. Por otra parte, te priorizan los sistemas objetivos de conocimiento y orden para evaluar el mundo. Es decir, te no se centra en la armonía social, te se centra en la eficacia de lo que le rodea. Aquellos métodos más directos que no complejicen la situación y que lleguen a resultados. Entonces, juzgan mucho a la gente y a los sistemas según complejizan más o menos, simplifican más o menos, ayudan más o menos a llegar a lograr esos resultados o los obstaculizan, juzgan la falta de planes, la incapacidad de acción. Asimismo, espera que otros lo evalúen a ellos de la misma forma que ellos lo hacen, teniendo en cuenta que la personalidad no es tan importante como la competencia de alguien. Es decir, están a la altura de la tarea o no, hacen lo que dicen o no, obtienen resultados o no, respetan a quienes son eficientes y saben hacer su trabajo y valoran la autodisciplina. Para te, la toma de decisiones se basa en las consecuencias lógicas de estas unida a cuál es la forma más clara y directa de obtener lo que se desea. Les vale cualquier método con tal que les ayude llegar de A a B. Al tomar decisiones aseguran de que vaya a haber resultados empíricos, resultados observables, evidentes, porque eso les hace más seguros y más confiados en que el sistema lígido es correcto y fiable. Por último, antes de hablar de los ejemplos más concretos, vamos a hablar de cómo es el razonamiento moral. Por supuesto, fe va a tener mucho más tirada que T porque T no es una función que se mueva por los valores, pero vamos a ver cómo lo explicamos. Dado que la gente que es fe busca la armonía social, aprecia los valores colectivos y compartidos, van a definir sus valores en términos de si promueven o no la armonía social. Hacen juicios de valor positivos cuando el bien y la armonía social se incrementan y hacen juicios de valor negativos cuando el bien y la armonía social decrece. Punto. Y solo tienden a mostrar su lado más moralista y agresivo cuando ven que estos bienes están siendo atacados, cuando se están violando las normas abiertamente, no normas de reglas, sino normas que afecten socialmente porque se sienten con la responsabilidad de manejar y corregir estas situaciones indeseables. Incluso si ellos no se ven afectados personalmente, ya que creen que están promoviendo el bien común. Por ello encontramos también muchos fe en movimientos sociales, a pesar de que se tiene la idea de que somos los filos que hacemos eso. Yo creo que casi por igual, pero que sea que la motivación es muy diferente. En cambio, ¿qué pasa con el razonamiento moral de T? A ver, cuando T intenta el razonamiento moral sin el suficiente aporte de Fi, que es su función moral, digamos, pueden ser susceptibles de sacrificar el bienestar de las personas a favor del resultado final. T no es especialmente moralista, ya que Fi está en posición inferior. Entonces yo creo que realmente su razonamiento moral depende mucho de sus valores de crianza, es decir, no se dedican mucho a intentar cultivar por su cuenta esa clase de valores. Si puede servir para algo útil, pueden intentar formarse su propia opinión también. O sea, Fi siempre va a ser quien tome la decisión final, quien guíe su brújula moral, pero T muchas veces va a tomar una decisión u otra dependiendo de si la incursión de estos valores personales perjudica más o menos al resultado final. Es decir, ellos también hacen como un balance muy lógico acerca de hasta qué punto me pesan los valores o no. Y ahora, como he hecho hasta ahora en todos los vídeos de comparativas que he hecho, que por cierto, si no los habéis visto, tengo Se vs Ne, tengo Si vs Ni y tengo Ti vs Fi que ya os lo he contado, así que os voy a dejar por aquí para que podáis ver los demás y espero que la mezcla de todos os ayude a aclararos de verdad cuáles funciones utilizáis. Recordad que siempre hago, o generalmente, porque yo no me acuerdo de lo que he dicho en cada vídeo, hago estas inscripciones, sobre todo está entrándome en cómo se comportan de manera de posición dominante y también hasta cierto punto auxiliar. Y ahora, pues eso, como hago al final siempre, os pongo ejemplos descriptivos del libro de Charity Bishop, que es la admin de un blog de MBTI que siempre cito porque me gusta bastante, que es Funky, MBTI, y Fiction. Y tiene un libro, que de hecho lo tengo aquí, que por fin me lo compré, que se llama Sixteen Types of... No, Sixteen Kinds of Crazy, ¿vale? Solo está en inglés. Que describe cómo son los tipos de una forma bastante original, ¿vale? Y creo que es bastante gráfico, bastante descriptivo cómo ejemplifica cada función. Así que os voy a leer un cachito de C y un cachito de T, que creo que os quedará más clara toda esta teoría que os acabo de meter. Vamos con C. Priorizo mis relaciones porque las personas me importan y me estimulan. Quiero escuchar sus historias, problemas e ideas. Disfruto estando allí para ellos, haciéndolos reír y aconsejándolos si es necesario. Activan mi empatía con tanta frecuencia que ya no la diferencio de mi estado de reposo. Quiero que veas que soy consciente de tus necesidades y estoy listo para responder. Pienso en términos de nosotros, no de yo. Hago de tus preferencias parte de mis decisiones. ¿Qué actividad debemos hacer este fin de semana? A mi hijo le encanta ir al parque acuático, pero mi hija prefiere leer un libro. Si la llevo a la librería antes de ir al parque, ¿eso mejorará su estado de ánimo para quien no nos deprime a todos? Siempre busco maneras de mantenerlos a todos felices. Sé o aprendo, en función de mi entorno, cómo comportarme en cada lugar y con cada persona. El comportamiento inapropiado causa incomodidad, así que adapto mis comportamientos para que las personas se sientan cómodas. Retengo opiniones que puedan ofender a otros. Saber lo que se espera de mí me ayuda a hacer que las cosas sean agradables para todos los demás. Consideración significa dejar de lado mis sentimientos por el bien de los demás. Es tan automático que me sorprende cuando la gente no hace esto. Si una mala actitud arruina una salida familiar para todos, puedo pedirle al aguacistas que ajuste su comportamiento. Estar cerca de otros nos hace responsables de ellos. Necesitamos prestar atención a cómo los estamos haciendo sentir. Pensar en esto me ayuda a mantener mis sentimientos bajo control. Puedo tener un mal día, pero si mi hija está emocionada por su primera clase de ballet, sonrío por ella. Es importante para ella. No quiero arruinar este recuerdo. Ahora vamos con té. Estoy de acuerdo con la famosa cita de Ben Shapiro a los hechos no les importan tus sentimientos. Ese es el concepto básico bajo el que funciona la realidad, lo que significa que no están sujetos a debate. Amalos u odialos, pero no podemos cambiarlos. Quiero tomar decisiones informadas basadas en los hechos de la situación y el resultado o las consecuencias más probables de mi elección. Los datos impersonales son la base sobre la que construyo mi vida. Los sistemas complejos tienen sentido para mí. Una vez que los entiendo, los uso y confío en ellos para producir resultados consistentes. Me concentro en qué tan bien funcionan y espero que le den sentido y simplifiquen algo complicado. Me resulta fácil organizar mi tiempo, entorno y tareas para ser eficiente. Los divido en pasos o se me ocurre un método para mantenerlos organizados. Muéstrame cualquier sistema que no esté funcionando bien, desde un mal archivador en la oficina hasta un desperdicio de recursos de una empresa y haré recortes para mejorar el margen de ganancias o agilizar el proceso. Si un sistema funciona, lo usaré. Si no es así, lo reemplazaré. Propongo métodos más simples que ahorran tiempo y sé cómo compartirlos y sacar provecho de ellos. Escribiré un libro, publicaré un blog o publicaré un canal de vídeo sobre cómo organizar tu vida y tu hogar, ahorrar tiempo en la oficina o eliminar tareas menores para duplicar sus ingresos. Haz una lista, organiza las tareas según lo rentables o importantes que sean y hazlas primero. Todo lo demás no es importante. No dedico tiempo a ideas que no mejoran mi sistema, mi producto o mis resultados. Bueno, espero que después de esta lectura os haya quedado un poquito más visual cómo de diferentes son fe y té realmente, ¿vale? Atención, que yo entiendo que podéis pensar ah, me gusta la armonía social y el consenso, pero no sé qué. O puedes decir ah, sí, me gusta organizar las cosas y tal. Lo importante es que este tiene que ser tu mindset por defecto, tu mindset dominante, tu mindset natural, tu mindset súper cómodo. Si lo tienes en ciertos contextos, no sé qué, o sea, por ejemplo, en el trabajo, cosas así, solo medias en tu familia, cosas así, entonces no, este tiene, para que eso sea tu función dominante tiene que ser algo tan vital, tan normal, tan 24-7 en tu forma de enfrentarte a la vida que no puedes imaginarte ser de otra forma, ¿vale? Esto es lo que requiere que esa sea tu función dominante. De hecho, os dejo este vídeo aquí que creo que es indispensable para detectar tu función dominante que es el consejo que a mí me cambió la vida y me hizo darme cuenta de cuál era mi dominante. Ahora os voy a poner, nada, tres ejemplos claros de gente en el mismo universo que tiene T vs. Fe para que os quede un poquito más claro cuál es esta diferencia. El primero va a ser un poco controvertido porque sé que hay gente que no piensa que esta persona es ENTJ, pero yo sí lo pienso y es Oikawa y Kuro de Haikyuu. Para mí Oikawa es un ENTJ súper claro y Kuro es un ENTJ bastante claro también. Un poco más chill de lo que dice el estereotipo que son los T dominante, pero es T, bastante T-Ni además. Por otro lado, tenemos también en la misma serie el Modern Family de la que hablo bastante porque tiene mogollón de tipos y ENATipos mezclados. Tenemos a Claire que es ESTJ y a Gloria que es SFJ. Y por último tenemos aquí en la nueva serie del Netflix los Bridgetton tenemos a los hermanos Daphne y Anthony Bridgetton que son ella ESFJ y él ESTJ también. Y creo que se puede ver bastante claro cuál es la diferencia de su forma de pensar. Así que nada chicos, chicas, espero que este vídeo os haya servido. En principio voy a aparcar un poquito la comparativa de funciones porque creo que las cuatro que he hecho hasta ahora son las más claves, o sea, imagino que hay gente que querrá oye compárame Ne con Fi que no tienen nada que ver, son diferentes en orientación y en tipo de eje. Sé que querréis comparar a todo pero creo que estos cuatro Se, Ne, Fe, Te, Si, Ning y Fi, Ti son los más imprescindibles donde hay más confusión. Voy a intentar volver a volver a comparar MBT y Types en concreto así que dejadme aquí abajo qué otros tipos queréis que haga y nada nos vemos la semana que viene que va a haber un vídeo que hay gente que lo está esperando hay gente que va a decir esta mierda no me interesa pero hagamos sus apuestas nos vemos la semana que viene chao Chau